... ¡Luciferio! ¡Luciferio! ¿Por qué tienes el pavol en la cabeza? Pues porque usted ayer me castigó, maestra y me dijo que hoy no me quería ver la cara. Lo que quiste decirte ¡Que no vinieras hoy a la escuela! ¡Ay, bueno, adiós! ¡Ay, chamuco! ¡Quítate y quitas esa bolsa de la cabeza inmediatamente! A ver, abra su libro de matemática. ¡Saro! ¿Qué son los quebrados? ¿Yo qué? Los que son como pasequitos, maestra. ¡Cálmate, que habla del uno! ¿Y por qué me dices que habla del uno? Pues porque eres la más facilita. ¡Eeeh! ¡Que nadie en este salón sabe lo que son los quebrados! ¡Yo sí, maestra! Solo que tenía su dinero invertido en México cuando vino la devaluación. ¡Eeeh! ¡Muy cabocos! A ver, angelita. Sí, maestra. ¿Cuáles son los números románticos? Pues los que están en las casas de la colonia Roma. ¡Eeeh! ¡Los burros! ¿Quién me puede hablar del seno? ¡Ay, pues yo de los únicos que le puedo hablar son de los de bolsina! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Yo hablo de los senos de trigonometría! ¡Esa niña no está en este salón! ¡Eeeh! ¡Me van a volver locos! ¡Alguien sabe qué es un decimal! ¡Yo sé, maestra! ¡Yo sé! ¡Un decimal es el que vive en el polo norte! ¡Ese es un esquimal! ¡A ver! ¿Quién me puede contestar que son las pulgadas? ¡Yo sé, mis! ¡Las pulgadas son las que tienes a tomarte en el cabello! ¡O sea, no! ¡Esas son pulgas! ¡Uy! ¡La sombra no! ¡Yo, pero bien que se pone! ¡Ay, qué vulgaridad! ¡Estoy apretada! ¡Ay, señor que lo dice! ¡Niñas, por favor! ¡Depárenmelas, por favor! ¡Depárenmela! ¡No, no, yo, yo se las separo! ¡Yo se las separo! ¡Pero las piernas! ¡Sí, sí, sí, sí!